Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gracias por haber entrado en este video Hoy tenemos una función en Whatsapp que probablemente tu todavía no conozcas Este es una función que está bien oculta Así que ten mucho cuidado con esta función Porque probablemente a ti te pueda pasar Así que acompáñame hasta el final de este video Para que te puedas enterar de que se trata esta función Y también un truco adicional de Whatsapp Ya pronto estarán disponibles las burbujas para Whatsapp Pero ahora existe una alternativa En el primer comentario fijado de este video Te doy lo que es un enlace para que tu puedas activar las nuevas burbujas de Whatsapp Y puedas chatear de una manera bastante increíble con la aplicación oficial de Whatsapp También si quieres actualizar Whatsapp a la última versión Ahí te dejo lo que es el enlace Para que tu vayas y actualices Whatsapp a la última versión Vamos a abrir Whatsapp directamente para que te puedas enterar de que truco se trata Cuando toquemos la lupa de Whatsapp y nos vayamos a la parte de no leídos Hay una función adicional a esta función Es decir que en la parte de no leídos existen funciones y trucos que probablemente tu todavía no conozcas Ten mucho cuidado con este truco porque directamente puedes leer los mensajes sin necesidad de ingresar al chat Como vos te estarás preguntando Si la persona que directamente quiera saber que dice este mensaje Es decir como puedes ver dice 7 mensajes me ha enviado prueba 1 Y como puedes ver solo coloco lo que es el nombre del contacto Es decir prueba Como puedes ver desde el primer mensaje lo puedes leer sin necesidad de ingresar al chat O sea a la conversación con tu amigo Como puedes ver prueba 1 Ahí están los 7 mensajes desde el primero hasta el último Así te puedes dar cuenta directamente que es lo que dice ese mensaje Sin necesidad de ingresar al chat y sin necesidad de utilizar ninguna otra aplicación Este es un truco un poco oculto que tiene esta función de Whatsapp Whatsapp siempre añade funciones bastante increíbles Esta es una de mis preferidas Yo se los había compartido a todos ustedes Y probablemente tú todavía esta función y truco de Whatsapp Todavía no lo conozcas Pero si ya lo conocías por favor regálame un like Y si no lo conocías también regálame un like Que yo te lo voy a agradecer muchísimo Comparte este video con todos tus amigos Suscríbete si sos nuevo por acá Y gracias por haber llegado conmigo hasta el final de este video Te veo en un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete si sos nuevo por acá!